La Iglesia Católica tiene su doctrina y es basada en las Sagradas Escrituras Esa doctrina no fue dejada por hombres Esa doctrina fue dejada por el Señor Jesús Ahora bien, por no conocer cuál es la doctrina de la Iglesia Católica muchas personas calumnian a los católicos los calumnian, porque calumnia es decir mentiras y llegan a decir una barbaridad, como por ejemplo que nosotros creemos que un muñeco de yeso sea Dios eso no lo cree nadie y nosotros no estamos locos para creer que un muñeco de yeso sea Dios eso no lo creemos nosotros, lejos de nosotros eso sin embargo, hay personas que lo afirman con tanta seguridad que hay católicos que llegan a creer que verdaderamente están creyendo que Dios es un yeso hay varias cosas que ellos hablan en contra de la doctrina de la Iglesia y es por no conocer la doctrina de la Iglesia a ver, que les gustaría a ustedes que habláramos hoy, que comenzáramos a hablar hoy con que tema quieren ustedes que comencemos tenemos varios temas decíamos que teníamos el tema de las imágenes por qué nosotros tenemos imágenes si las adoramos, si no las adoramos qué dicen sobre la cruz qué dicen sobre la confesión qué dicen sobre María sobre la Eucaristía qué dicen sobre la santísima fraternidad tenemos también cuál es la Iglesia verdadera tenemos también los falsos profetas que dicen sobre la Iglesia Gracias por ver el video.